¡Eh! 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 Me dices que soy aburrido Estoy encibado en mi dolor Dormido es lo que no ha ocurrido Me nos dejo en el campo Me dices que la culpa no tengo, que conmigo en tu vida el sol Yo sé que tengo tu pecho, pero a ella olvidarla no ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Y si llevo de mi vida lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Y ha dejado huellas en mi corazón ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido mi primer amor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fuera mi torre del amor ¡No lo olvides! Me dices que soy aburrido, que estoy usando mi dolor Pero mire lo que me ha ocurrido, que no le guarde tanto mejor ¿Por qué? Me dices que la culpa no tengo, que conmigo en tu vida el sol Yo sé que tengo tu pecho, pero a ella olvidarla no ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Y ella se va por el amor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella sigue todo lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Y he decidido por lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Me ha dejado menos en mi corazón ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Y he nacido en mi primera canción ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Y he nacido en mi corazón ¿Cómo olvidarla? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Bravo, bravo! ¡Suscríbete! 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 No sabía que había una fiesta, pero me fui tomando whisky con soda Con el ritmo que estaba en moda, compañera, no sé quién era Pero bailando, 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 bailando Bailamos juntos y como un broche, bailamos juntos con la alarma Mojito, 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 mojito De mi cuerpo sale chico, así te mueves a ti Mojito, 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 mojito De mi cuerpo sale guau, baila junto a mí Mi amor Amigos, amiguitos Amigos 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 y parece ¡Vamos, vamos, Reconquista! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, chiqui! ¡Vamos, chiqui! Me suspenes mes amig y lo estoy pensando en ti que he escrito de un pecho, Señor Y que eras toda para mí Me lo puse de ir de ti, y ahora te pongo a bailar Vamos, en el ritmo de esta copia, me gusta mucho más Te juro que quisiera saber cómo te ha ido Si eres muy feliz, si estás enamorado Te juro que quisiera saber cómo te ha ido Si eres muy feliz, si estás enamorado Mueve la cintura, mueve la cintura, mueve la cintura Ritmo el sabor, ritmo el sabor Así es donde estábamos, vamos Llega, llega, llega Y siga, y siga, y siga Ritmo el ritmo el ritmo la cabeza Y siga y suena y se se mueva Allí arriba, uno, dos, tres A la gente villocando presente, vamos A su mesa para, de esa negra, esa maña Enseguida en la casa, más en cuanto a ese amor Más en cuanto a ese amor Más en cuanto a ser amor Más en cuanto a ese amor Más en cuanto a ese amor Más en cuanto a esa única Como se hace limar, como se hace limar 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 ¡Una! 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 ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Y siga, y siga, y siga, y siga, y siga Oh, oh, oh Pues, pues, primero ¡Ay, pues, primero, primero, Sánchez, ay, vamos! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Bailando, me voy a conseguir Bailando, dije que sí Pero esta noche, ahora, lo he quitado de por ti Fue el canto de la ilusión, de amor, de suerte Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Yo te estoy en el amor de Toma la reacción, tomo la chica Toma la reacción, tomo la chica Toma la reacción, toma la fija Toma la reacción, toma la reacción, toma la reacción 你想 Mor染, em code jum Life, exceptions, matенная 眾同然, tomada ella, nella grazione Y no más lo, no me podemos dar Don mí la reacción, avanzo le ovique Venga, vamos a ver, vamos Por la lupita, orla garganta Vamos, vamos, vamos Y siga, y siga, y siga El maite, siga, el maite, siga El maite de esperando la cara Ah, sí, así ¡Vamos! 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 ¡Alto a la gente que da la cabeza! ¡Vamos! 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 Do Lingui. Voy... Voy... Duque... plaza... ór... Cuando me da no te pierdas Cuando me da no te pierdas Cuando me da no está bien en mi corazón Cuando te pides siento esta sensación Cuando me da no me da nunca por aquí Que sale loco se me da no me da no Que gano de los dos niños Cuando me da no me da Cuando me da no 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 me da Mac hissing lo que voy a dar Yo no la tengo que robar Si no me da 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 No me importa la는데 Se sabe lo que empieza a mi集on por aquí Carita 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 citada Te quiero saber si estás enamorada Carita 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 citada Yo te quiero mucho a la hoja por ganada Carita 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 citada Yo quiero saber si estás enamorada Carita 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 citada Yo te quiero montarabri, montaralá A la toda la gente acá arriba de mí, de todo el cielo Este es el viejo no perro, para seguir el sueño de cine, porque es mi suena Es una linda chiquita, va de aude abajo, que me trae así A ver, yo les amo con tu cariño, carita pintada, te quiero verte aquí No me importa la pobreza, no me importa el cariño Carita, carita, carita pintada, no quiero saber si estás enamorada Carita, carita, carita pintada, no te quiero mucho, no importa nada Carita, carita, carita pintada, no quiero saber si estás enamorada Carita, carita, carita pintada, no te quiero mucho, no me importa nada Suena, suena, suena Vamos, suena, 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 suena El tema, tengo agua en la canada Para esos hombres que se quedan Pero las mujeres también saben pagarla Bueno, 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 bueno Un amigo que se hacía tan calavera Viva con cualquiera, aceptando las propuestas Los vecinos en el barrio preguntaban Por que cada rato cambiaba de nivel Todo esto en la tierra se paga Tarde o temprano la tienes que pagar Pero el destino levantó factura La que tanto amaba Lo vino a engañar Lo vino a engañar ¿Qué pasó? La que tanto amaba Lo vino a engañar ¿Cómo dice Isabel? ¿Cómo? Le echó agua en la canada Y ahora el barrio se molesta Le echó agua en la canada Y ahora se quiere matar Porque no le gusta Porque no le gusta Que le haga lo mismo Porque todo salga De aquí para allá Porque no le gusta Que le haga lo mismo Porque todo salga De aquí para allá ¿Cómo dice Isabel? ¿Cómo? Le echó agua en la canada Y ahora el barrio se molesta Le echó agua en la canada Y ahora se quiere matar Arriba Si yo sé Que es a mí A qué querer No podrás Ser feliz Con el otro Pues conmigo Conociste El amor ¡Vamos, Másparty, Copyright Y muchas gracias por la acción Buenos amén Buenos noches No anticipated No Bota la música crisis Vamos a todas Sonidos Mayas Queridos Vamos Para Daniela María Para Carolina Para issues Vamos a y Para la salida Ardiniera ¡No! ¡Eso es a Martianud! Para Zimbana Y Aldana Para Aldana Aldiana Aldana 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 Para el chico que va a celebrar Para Sofía Rony ¡Eh! ¡Otra botita! 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 ¡Vámonos, Gisela! Me dices que no hay, no hay nada en tu vida Te ha acertado de alma y que no puedes ver Un momento más ¡Vámonos, Gisela! Me dices que no hay, no voy a dejar Un momento me desesperado de una fe, no voy a dejar Un momento más Y un momento más ¡Vámonos, Gisela! Me dices que no hay, no hay nada en tu vida Me dices que no hay, no hay nada en tu vida Pero es todo pocado Y ahora siempre más que no hay, no hay nada en tu vida La lucha, no, no hay nada en tu vida Con la estrella, de veras mi vida, a no ser mi vida ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Por el gusto Hoy quisieras dar vida Y por mi destino Porque gracias a los años Y mi orgullo Me he olvidado Ya tu perdido cañillo Y yo te amaba Sobre todo soy sincera Te amaba como a nadie Al día que vio Y hoy que ya me vuelves Que dan de tus besos Yo me voy a usar De ti, de tu destino Cuántas veces Te muestiré Hablas tanto Tantas penas Por tus causas Recorriéndome En caminas para arrancarme La madura Que dejaste aquí en día Cuántas veces Te muestiré Y al mirarme Arrastrando tantas penas Por tu causa Recorriendo mil cantinas Para arrancarme La madura Que dejaste Quien me avanzó Baila Baila, 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 baila Baila, 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 chiquita Abrimos La camposita de cumbia Eso Baila, 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 baila Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue A ver la chiquita Cuando lo miro en los ojos Cuando me pongo en calcitas Quisiera que me besara Pa' trobar esa boquilla Eso, eso, eso Que en los ojitos negros me enamorada Es el que a mí no se gusta porque no le falta nada Eso, eso, eso Y la chita es por mí, a ver, vamos Que en los ojos negros me quede roda Ayer paraba un floreno, cinco de las rosas Eso, y una carta que dice cosas hermosas Y en los ojos negros me quede roda Eso, arriba y arriba esas golondrinas bonitas Para las golondrinas Eso, arriba, arriba, arriba Eso, arriba, arriba Que en los ojos negros me quede roda ¿Quién sabrá, quién sabrá, quién sabrá, quién sabrá Si está sufriendo, como sujo yo A ver las chicas, conmigo ¿Quién sabrá? Que golondrinas Si lo ves, diré así Eso Arriba, 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 arriba Eso, arriba, 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 arriba Por eso es que me voy Y no me da dolor Que tú vas bien cuando das una mano Y tú vas bien cuando tienes mil hermanos Para la chica de la campina Y no puedo ser importante Y no te importa ser igual a ser humano Que tú vas bien cuando das una mano Y no te importa ser igual a ser humano Porque hay nada que se cobre que un buen amigo Con corazón, con alguien más Cantidad de horizonte Y no se puede dar amores sin sentir ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Esas chicas bonitas! ¡Vamos! 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 ¡Vamos No sé si pueda volver a parar Porque te vi todo el amor que pude dar Como la flor, con tu amor Que me destructó, se me ha de chistón Que me marchó hoy, yo se repite A mí no me voy, que no me lo he hecho Y las chicas conmigo ven Como la flor, con tanto amor Me distructó, se me ha de chistón Que me marchó hoy, yo se repite Pero ustedes saben Y las chicas cantan a ver Ay, cómo me duele Y seguimos bailando Yo quiero saber si hay hinchas de River en esta noche A ver, a ver la hinchas de River, ¿dónde está?